Hola, Luna. Hola, Oso. Cuánto me alegro de verte. Sigue oscuro y tormentoso. No sé si nos dará tiempo a tener nuestra charla habitual. Lo sé. Y sería una verdadera pena, porque han pasado muchas cosas en la Gran Casa Azul. ¿En serio? Sí. Todos se han asustado un poco con los rayos y los truenos. Pero dentro hemos estado perfectamente. Las casas son buenas para eso. Sí. Eh, Luna, yo me pregunto. ¿Alguna vez has sentido tú miedo por algo? Ah. Bueno, ya sabes, Oso. Todos nos asustamos alguna vez. Incluso yo. ¿En serio? ¿Y se puede saber qué haces cuando tienes miedo? Hay una cosa que aprendí hace mucho, mucho tiempo. Que si te quedas tranquilo un ratito, esperando, casi siempre acabas sintiéndote mejor. ¿Es el secreto de los valientes? Lo consigues en un minuto. ¿De verdad? Uh-huh. Vaya. ¿Tú sabías eso?